Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Maleficio de Stephen King y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de Editorial Círculo de Lectores, que teníamos por casa, como veis es bastante antiguo, por así decirlo, a ver si veo de qué año es. De 1986, tapadura, con sobrecubierta, tiene, a ver, 294 páginas y bueno, os voy a leer la sinopsis ya que lo explica bastante bien. Dice A mí es un libro que me ha encantado, pese a ser bastante cortido, tiene mucho de la mano de Stephen King, de cómo hacer, que son bastante raros las cosas. Me ha recordado bastante tipo a cementerio de animales, aunque más cortito y distinto, pero tiene la misma, el mismo tipo o manera de escribir, por así decirlo. Tiene escenas bastante escabrosas, además nunca sabes qué va a acabar pasando, si el protagonista va a acabar muriendo. Es el que dice que va menguando de peso día a día y pasa de ser obeso a tipo excesivamente delgado, que parece anorexia. Me ha encantado y lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.